Aquí estamos en la cancha mi querido Jair, porque hoy tenemos un tremendo partido aquí en la Copa Chinamo Golfi. Las Águilas Negras contra el equipo del Closet a la cancha. Aquí tengo al Padre Carlos. Bueno hoy, pues definitivamente por eso tres primeros puntos en la inauguración ya de la Copa Chinamo Golfi. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo está? Gusto saludar. Gusto para mí, gracias por la invitación hecha por la producción. Y tres puntos, ¿verdad? Tienen que ir a luchar por dos puntos. Sí, mucha suerte para ellos y para todos los equipos participantes de nuestra parte. Vamos a darlo todo aquí en la cancha. Así es, porque el fútbol y el deporte en general es para unir mi estimada Vane, que es la pues entrenadora también del equipo del Closet a la cancha. Segunda, tercera participación ya en Copa Chinamo Golfi, segunda. Segunda, segunda participación. Bueno, también a luchar por esos tres puntos, ¿verdad? Un rival que tiene mucha experiencia, pero bueno, así son las cosas, un buen sorteo. Claro, así es y nos hemos preparado bastante, hemos estado trabajando muy duro. Venimos a hacer nuestra mejor presentación y como dijimos a los chicos, lo más importante es que venimos a divertirnos y a dar un buen espectáculo. Como tiene que ser. Bueno, aquí están las tomas de mi compañero Giovanni. Ahí están los muchachos ya calentando. Los de naranja son los muchachos del Closet a la cancha y las águilas negras con su uniforme ya tradicional. Les recuerdo que esta Navidad ustedes se pueden conectar con más abrazos y sonrisas. Que nada te desconecte de los tuyos. Golfi te invita a disfrutar de la Copa Chinamo, la Copa de los Grandes. Dentro de un rato venimos con este primer partido ya oficial de la Copa Chinamo Golfi. Mi estimado Víctor, usted tiene más de Chinamo. Chinamo y ya todos disfrutan de Golfi. En nuestra cancha está la fiesta con la alegría. ¡Chinamo! Bienvenidos a la Copa Chinamo Golfi de Zutelitica. Aquí estamos justamente ya con afición y con el siempre simpático Ramón Luis Méndez para un encuentro, el primer oficial de esta temporada, Ramón. Sí, sí, muy contento. La verdad que va a ser un partido bastante duro. Y yo solo voy a decir rápidamente para Fabián y Dayana allá en Moravia que nos están viendo. Perfecto, Ramón. Y buen arbitraje para Fabián. Bueno, eso no lo puedo garantizar. ¿Cómo no? No, todo es muy relativo, Pablo. Pero le creemos en usted, Ramón. Pero para hablar con los capitanes, el padre Carlos que habíamos hablado de ustedes que entrenaron, se prepararon. Es un equipo que siempre está, o hasta ahora se notaron. Sí, sí entrenamos. ¿Cómo cuántas veces entrenaron? En lo personal, todos los días. ¿A todos los días? Esto es un fiebre. Claro, en la parte física. ¿Y los compañeros cómo vienen? Escatágica, ya diferente. Nos agrupamos, claro que sí. Ah, vienen tácticamente bien ubicados, muy bien. Mucha suerte. Villalta, venga, que es el capitán. ¿Ustedes qué, entrenaron antes de esto? ¿Cómo es el asunto? Sí, claro. Estamos entrenando cada semana. Este, ya está la ETA que tenemos. Nos ha estado preparando durante toda la semana para hacer sus partidos. Gracias. Bueno, ahí está la afición también. Vean ustedes que tienen su barra, tienen su gente. Y estamos listos ya para presentar las formaciones de los equipos, mi querido Daniel. Perfecto. Bueno, buenas noches, todo listo ya para la Copa Chinamo. El equipo del Clóset a la cancha. La técnica, entrenadora Vanessa Cibaja. Con el número uno, Víctor de la O. Con el tres, Michael de la O. Alejandro Villalta con el ocho. Y Derek Sánchez con el número dos. En el equipo del Clóset a la cancha. Mientras, las Águilas Negras. El equipo de los padres, Carlos Navarro, el entrenador. Moisés Marshall con el uno. Johan Vega con el siete. James Carpio con el doce. Y el padre, Carlos Piedra, con el número diez. Todo listo ya. Se viene la Copa Chinamo de manera oficial. El pito de Ramón. Y a lo que vinimos. Aquí en la Copa Chinamo de 2019. En la primera llegada por parte del equipo del Clóset a la cancha. Recuerde que esta Navidad, tu plan Colby, pospago, viene con el doble de gigas y apps que no se consumen de tu plan. Disfruta de Whatsapp, Facebook, Instagram y Waze gratis. Además, ese celular que tanto querés, podés encontrarlo con súper descuento. Ingresa ya a colby.cr y te lo llevamos gratis hasta donde estés. Colby. Y ahora un disparo potente por parte de Johan Vega del equipo de las Águilas Negras. Va llevando la pelota Villalta. Viene el remate. Se queda trabado de Derek. La busca el padre, Carlos Piedra. Llega a la marca. A quitar el balón. Trabado. El remate. Y un guardameta que termina recogiendo Víctor de la O. Y esa acción acabó. Y con la corpulencia del guardameta del equipo del closet a la cancha. Sí, no cabe, no cabe. Si se para debajo de la línea de fondo, no cabe. Se termina sobrando para arriba. Cabeza Víctor de la O. El guardameta va a cobrar en salida por parte del equipo del closet a la cancha. La busca Villalta. Tocando Villalta. Oportunidad. Va intentando llevar el control a Derek Sánchez. Y ahora la marca. Recuperando en zona defensiva. Michael Delao. Regalando pelota. Llega a trabado. Oportunidad. Gol. Gol del cuadro del closet a la cancha. Gol de Derek Sánchez. Ahí está la acción. Lograba ganarle la jugada a Jocan Vega. Y termina enviando al fondo para establecer el 1 por 0 en el marcador. Cuando ya caminamos en 1 con 35. En lo que más se recomienda la punteó y así llegó a la notación. Potente remate. Y ahora el guardameta muy bien. Moisés Marshall para el equipo de los padres de las Águilas Negras. Botando tiro de esquina. Cobrar un remate. Gol. Gol por parte de Alejandro. Villalta. Y 2 por 0 en el marcador. Arriba los del closet a la cancha. Y ahora nuevamente. La van buscando. Tocaba arriba. Michael Delao. 2 por 0 el marcador. 2 minutos prácticamente a la mitad del camino. La pelota tiene que tocar en la salida del terreno. Trofeo. Y por ello es que recupera la pelota el equipo del closet a la cancha. La salida a Víctor Delao. Y Villalta se animaba a cobrar. Remate alejando Villalta al capitán. Sacando a Moisés Marshall. La perdieron. Remate. Gol. Gol de Michael Delao. 3 por 0 el marcador. Potente disparo. Y la vio pasar Moisés Marshall. Y los del closet están con el tercero ya en el marcador. Intentado el padre Carlos Piedra. Que por cierto le envía un saludo a los de la parroquia San Esteban del distrito del Cámara de Cartago. El padre Carlos Piedra. Es el capitán de Los Padres. Se dispara ahora. Pelota suelta. Rebotaba Johan Vega. Y logran otra vez el control los del closet. Tiene que marcar Johan. Bota la pelota. Y lateral que cobra Villalta. Villalta para Michael. Michael con Víctor. Vuelve para Michael. Presión del padre Carlos Piedra. Cobrando remate. Y Víctor que termina rebotando cuando sacaba disparo ahí. El recién llegado Jair Scarpio. Y ahora otro disparo más. Vega. Carlos Piedra para cobrar. Intentan Los Padres empatar. Pierden 2 por 0. Y hay falta de Johan Vega. Y no me quedó clara la falta. No me quedó clara la falta. Pero si la afectó a Ramón le creemos. Está muy cerquita ahí. Ramón terminó señalando la falta. 3 con 30. Tiro libre Villalta. Con espacio libre. Disparo. Y el guardameta suelta. Vuelve a rematar. Y vuelve a apajarse. Moisés Marchal para botar. Y ahora salieron Los Padres. Intenta el dominio. James el tuje del padre Carlos Piedra. Rebotó el guardameta. Y la salida ahora al costado. Viene el disparo. ¡Todo! 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 ¡Autobol por parte de James Carpio! Y esta puliada por parte de los del Closet. Sobre las águilas negras. Que habían estado en otro torneo de la Copa Chinamo. Y habían hecho muy buenas presentaciones. Sí. Esta es la segunda participación de los del Closet a la cancha. Y hoy muy superiores la verdad. Ganando 4 por 0 en el marcador. Ya son 4 minutos con 9. Y van por el quinto los del Closet. El padre Carlos Piedra no puede pasar. Rebote la pelota al costado. Y va a cobrar James Carpio. Vuelve para Carlos Piedra. La marca de Michael. Rebote otra vez ahora cuando Johan Vega intentaba dejar al frente. La buscan los padres. Intentaba Víctor de la O. Recoque. Y monta salida. Piedra a presionar. Sacaba ahí la marcación Michael de la O. El balón escapó. Dice... Hubo cambio ahí en los del Closet a la cancha. Variante. Ingresó Sebastián Sánchez. Cuando intentan recuperar. Libra bien la presión. Intentaban otra vez con Sebastián. Ya no pudo alcanzar. Y va al movimiento otra vez. El equipo de las Águilas Negras. Robar los del Closet. Disparo. Arriba. De Derek Sánchez. Busca la salida. El marcador de 4 por 0. Estamos llegando ya. A los 5 minutos. Llegando ya al final de esta primera parte. 5 minutos. Y el árbitro. Ramonil Méndez. Indicando el final de esta primera parte. Marcador de 4 por 0. Los del Closet a la cancha. Están ganando el compromiso. Nos vamos con Jair. Ciertamente Jair. 4 por 0. Marcador inesperado. Se tocó hasta el 1. Los 2 goles. Y se esperaba un 4 por 0 en la primera parte. Pensamos que iba a estar reunido. Y la verdad es que todavía falta. Entonces no podemos adelantarnos a sacar. Una deducción del marcador. Lo hemos contado. Sí, es hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Bueno, estamos listos entonces para esta segunda parte. Ya se dieron las directrices por parte de los técnicos. Abandonamos la cancha. Aquí está el público también. Hay posibilidad todavía de que se superen un poco más las águilas negras. Daniel Quiroz. Perfecto, Tavo. Todo listo ya. Ramonil Méndez. Usted manda el pito por parte de Ramón. Y a lo que vivimos en este segundo tiempo de la Copa. Chinamos 4 por 0 el marcador. Recuerde que esta Navidad tu plan Colby pospago viene con el doble de gigas y apps que no se consumen de tu plan. Disfruta de WhatsApp, Facebook, Instagram y Waze gratis. Además, ese celular que tanto querés, puedes encontrarlo con súper descuento. Ingresa ya a colby.cr y te lo llevamos gratis hasta donde estés. Colby. Ahí estaba el disparo fuerte. Los padres, las águilas negras, uniforme negro en el terreno de juego, van a buscar descontar en el marcador. La pelota que iba ahora en control para el OSK. Irán no pudo alcanzar. Y el lateral que va a realizar el equipo de las águilas, tocándose atrás James. Devuelve el guardameta para James. James ahora con la pelota dejando para su compañero, Uriel Martínez. Recuperaron, van a la contra, buscan el quinto, viene el remate. Y el guardameta, muy bien Moisés, rebotando la pelota. La salida de Uriel. Intenta abrir para el padre, Carlos Piedra. La pelota otra vez con Carlos. Rebote Uriel que deja pasar. Y el balón termina escapando al saque lateral. Buen juego, Tavo. Sí, salieron con otra disposición, ¿verdad? Se ven mejor parados los padres. Se ordenaron mejor. Habían dejado muchos espacios en la primera parte. Y es lo que están intentando aprovechar. También quiero decirle que si piensa que en el año nuevo nadie se va a morir. Ni tendrá emergencias o nadie se va a enfermar. ¿Para qué abrieras emergencias médicas? Para todos los demás. Tenemos planes para adultos mayores, médico a domicilio, traslados básicos. Y unidades con médico a bordo. Llame al 2290-5555 o a emergenciasmedicas.com. Sosteniendo la pelota para Víctor. Se complicaba ahí en el manejo Michael Derao. Y ahora cobran los padres. Busca descontar la pelota que cobraba Uriel. Le queda ahora para James. A Comodoro saco disparo. ¡El toque! ¡Gol! ¡Gol del padre Carlos Piedra! ¡Gol por parte del cuadro de las Águilas Negras! Ahí estaba el toque. Estaba solitario el padre. Y supo tocar. 4 por 1 el marcador. Más ordenados, como lo decíamos, Tau. Sí, definitivamente. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Loe se creía! Y el 5 por 1 en el marcador. Ahí estaba. Le quedaba el puntazo Tau. ¡De punta! Fue tan sencillo el naranja definitivamente. Y ahí viene el otro. Y no pudo llegar Moisés Marshall. Ahora lo intentaba otra vez el equipo de los del closet a la cancha. Y la salida es por parte de Leonardo Zúñiga para el equipo de los padres. Dejaba al frente de las Águilas Negras. Víctor de la O. Y con título el guardameta Víctor. Y ahora Balón que llegaba aquí muy cerquita. De donde nos encontramos la pelota termina escapando. Ya son 2 con 40 prácticamente mitad del camino en esa segunda parte. En las 2 pachinamos. 5 por 1. Vanos del closet. Una mano. Cerca Ramón. Anda bien Ramón, ¿eh? Sí, anda bien. Está cerca de la jugada. La verdad es que es hasta el momento en este partido el mejor encuentro pintado por Ramón. Y ahora el disparo. ¡Suelta! El balón. Llegaba el padre Carlos Piedra. Se va a encostado. Hay que decir que también se han dedicado a jugar en los equipos. Sí, sí, sí. Se juega fuerte pero limpio. Y el disparo. ¡Gol! ¡Gol! En la acción de Derek Sánchez. Ahí está el disparo. Otro puntazo más. Salió a pasar el guardameta. Y el 6 por 1. Doblete ya de Derek Sánchez. En favor de los del closet a la cancha que están ganando. Tiro libre ahora. Disparo. Desvío. En el camino se metió Uriel Martínez. El balón al costado. Van saliendo nuevamente los del closet. Literalmente ahí. Van saliéndose del closet para llevar la pelota al frente. Y ahora toma el control de nuevo. La buscan las águilas negras. Ahí tocaba el balón Leonardo Zúñiga. Va al costado. 3 con 40. 6 por 1 el marcador. Este es el primer compromiso oficial de la Copa. Colby Chinamo 2019. Y ya hay marcador de 6 por 1. Y ahora recuperaba. Ahí la acción. Muriel Martínez perdió el balón. Van, van, van. Llevando. Intenta aplicar el freno. Dos a la marca. Llegó el padre. Carlos Piedra recupera. Tenía que haber rematado. La entrega. Y pierde la oportunidad. Tavo de haber marcado el gol. Sí. Ahí estaba por lo menos para descontar. Pero vean qué sencillo juega el equipo del closet. Tres pases y ya están prácticamente sentenciando la cabaña del guardameta Moisés Marshall. Y ya el partido es para que lo metan en el refrigerador, ¿verdad? Totalmente. 6 por 1 el marcador. 4 minutos con 20. Estamos ya en la recta final. Y será el primer resultado positivo de los del closet a la cancha que el año anterior estuvieron presentes en este torneo de la Copa Chinamo. Y muy abultado que no lo esperábamos así. 6 por 1, sí. Pensábamos en resultados muy ajustados. El guardameta Moisés Marshall termina botando tiro de esquina. Y el que cobra es Michael De Laó. Ahora el padre Carlos Piedra. Recordemos que los goles también cuentan. Al final los puntos y los goles pueden marcar diferencia. En la Copa Chinamo. Golbido 10-19. Y ahora intenta sacar remate. Leonardo Zúñiga. Balón trabado. Siguen peleándole a las águilas negras. Para el padre Carlos no pudo llegar. Llegando ya al final. 5 minutos. 5 minutos en el cierre. Y el pito por parte de Ramonís Méndez. Victoria del closet a la cancha. Un marcador de 6 por 1 frente a las águilas negras. A los padres. Primer victoria en la Copa Chinamo. Octavo. Aquí estamos porque el fútbol es para unirlo. Ahí se da un marcador creo que inesperado. Pero bueno, el fútbol es para eso. Para unir, para que se den la mano, ¿verdad? Como rivales y contendientes. Buen rival tuyo. Muchas felicidades a ellos. Porque se ven que están bien preparados para el fútbol. Sí, como tiene que ser. Admiten la derrota y ustedes también con mucha humildad en la victoria. Realmente fue un buen partido. Por un marcador reflejo del resultado. O sea, ¿cómo se fue? Y muy buen partido. Muy bien. Eso es el fútbol. Para unir es el deporte. Aquí cerramos este primer encuentro de la Copa Chinamo Colby. Continuamos con más el Chinamo de Superlética. Wow, definitivamente mucha emoción. ¿Qué programa estamos disfrutando esta noche? Ni se le ocurra moverse de su lugar. Porque venimos con llamando y ganando un nuevo concurso de baile. Que mostrará el talento de nuestro público. Así que ya regresamos con más. Aquí, el Chinamo de Superlética. ¡Gracias!